De mi abuela he aprendido muchas cosas, apenas era una niña cuando le tocó salir a trabajar y luego de joven se esforzó para que a mi madre no le faltara ni techo, ni comida. Cuando mi mamá quedó embarazada de mi hermana mayor, mi abuela fue su único apoyo. De generación en generación nos enseñó a todas a cuidarnos, respetarnos y a luchar por conseguir nuestros sueños. Hoy me doy cuenta de que mi abuela es única, pero que su historia representa la de miles de mujeres. Una historia de esfuerzo, perseverancia y grandes batallas cotidianas. A nosotras nunca nos han regalado nada y por eso hemos luchado toda una vida. La diferencia está en que ahora, luchamos todas juntas. Por una constitución que nos represente a todas, apruebo con paridad, apruebo con mención constitucional.